Bienvenidos, mi nombre es Juan Ernesto González, soy parte del equipo comercial de la Gerencia de Provincia Vida, una empresa del grupo Provincia. Nuestra compañía tiene 23 años de historia y nos especializamos en los seguros de vidas individuales. El objetivo de este encuentro es poner en común y compartirles qué es nuestra empresa, nuestro espíritu, qué servicios y productos comercializamos y la propuesta de valor que tenemos para poder darles a ustedes como municipios. Pero antes de empezar con este tema pongamos en común la importancia de lo que es un seguro de vida. Un seguro de vida, sobre todas las cuestiones, lo que brinda es previsibilidad, reduce las incertidumbres y también nos permite poder potenciar el ahorro de las personas. Eso bajo un marco de inclusión y de previsión financiera. La pandemia lo que puso en común es la importancia de la vida de las personas. No porque esto sea algo nuevo y que no haya estado antes puesto en valor, sino simplemente en la prioridad que le damos las personas a los seguros en la vida de cada uno de nosotros. Generalmente como todos al momento de contratar un seguro pensamos en la protección del auto, pensamos en la protección de la casa, pero poco pensamos en la vida y la importancia y el valor que tiene en cada uno de nosotros. Y esto teniendo en cuenta lo que es el grupo familiar o aquella persona que nosotros que dejamos dejarla con un amparo y cubierta. Y ahí es la importancia de un seguro de vida, que es darle protección, ahorro, tranquilidad y seguridad a las personas que queremos. Como compañía, les decía hace unos momentos, tenemos 23 años de historia, somos líderes en el mercado de seguros individuales y eso lo hacemos bajo un eje de transparencia, credibilidad y confianza. Brindando cobertura a las personas físicas y humanas. Pero sobre todo ustedes como municipio que puedan hacer un contacto con nuestra compañía para que podamos poner en común los productos, servicios que comercializamos, con coberturas específicas que se ajustan a las necesidades de cada uno de ustedes para que las puedan evaluar y dar la cobertura dentro de la política de personas que tengan en sus distintos municipios. Como antecedente de compañía, hay muchos municipios que ya tienen convenios con solos realizados y este caso es muy simple de poder hacerlo en realidad. Simplemente que nos faciliten su nómina personal para nosotros que podamos hacer una propuesta que se ajuste a las necesidades y a los ingresos presuntos ustedes quieran dar cobertura. ¿Esto qué significan de esos presuntos? Es cuántos sueldos a ustedes les parece atractivo o oportuno que le puedan dar a todo su personal. Sobre todo teniendo en cuenta que esa es la función de un seguro de vida, como decíamos al principio de la charla, que es darle predicción y previsibilidad. Y sobre todo aquella persona que sufre un suceso, como puede ser una muerte o una incapacidad, que el beneficiario, que puede ser la familia o aquella persona que designe, pueda saber con qué dinero cuenta, con qué patrimonio para hacer una transición, un duelo y sobre todo afrontar los gastos urgentes que pasa cuando fallece un ser querido.